esto es para los sextos gallejeros, todo es la música tú eres como los que me tiran yo llora, yo lo voy a fantasmear tú eres un barquillo guálame a tu pueblo, es cuando tú quieras y esta homie, no vengas a llorar después también dale, cuando tú quieras ponme fecha, ponme fecha, ¿cuándo? ok pero poco yo soy el más que ronca, de parecer pó, judio, no quemas no hagas eso, no hagas eso chtolación or molest κ o these y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No haga eso, no haga eso! ¡No haga eso! ¡Vale! 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 ¡Vale esa trenza! ¡Vale! ¡Dame! 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 Con la tablilla Khr695 No fallo... no fallo... ¡No hagas eso! ¡No hagas esto! mire vos, yo estoy jugando con sexto... c duran lujo mira, ¡hatroiel loko! ¡Falteo! Ahí me gusta, rompame, rompame ¿No suiste? ¡Rompele a quién! ¡Rompele a quién! ¡Rompele a quién! ¡Estoy loco! ¡Rompele a quién! 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 ¡Rompele a quién ¡Pues, tú estás muy fácil! ¡Eh! ¡Métela! ¡Gracias! ¡La meto mucho! ¡La meto mucho! Dicen que... ¡Saluda el perro! ¡Y va a seguir! ¡Vámonos, vámonos ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Manda, manda! Seguimos firmando jugadores. Chabaguitos, por futuro, ¿me entiendes? Lo que ustedes no ven, la visión. Yo la tengo. Lejéndolo de los caseríos, de los barrios, para que sepan, ¿me entiendes? ¡Ah, no va a ser aquel! ¡Muchame! El brother, yo lo vi que él puso un post en Instagram. Y yo dije, lo voy a apoyar. Yo soy de persona del que me gusta apoyar de corazón. Y yo me voy a unir a la fuerza, ¿me entiendes? Cosa que muchos no hacen. ¡Puerco! ¡Me cago en tu madre! ¡Mira cómo está esto! ¡Mira cómo está esto! Usted no llena nada. Ya tú sabes, el tipo. Y el tipo. ¡El tipo! No, el tipo somos nosotros. No, yo soy el tipito. Yo soy el tipito. Este es mi rango, ya. El tipito, el tipito. Mira. Nos dijeron que no íbamos a llenar las canchas. Que nosotros es un fracaso y esto. Yo estoy diciendo al brother, mira el resultado aquí. ¿Sabes qué? El que digo eso, se puede mamar tremendo. ¡Mira esto, cabrón! ¡Empócatelo! ¡Empócatelo! ¡Que te lo enfoque! ¡A la madre el camarógrafo este! ¿Qué le pasa a este cabrón? ¡Está visorioco! ¡El pelo es el pelo! Es el pelo, que no lo deja pensar. Si lo grabamos, si lo grabamos, se muere. ¿Cómo tú nos vas a roncar a nosotros? ¡Mira esto, cabrón! ¡Que la manden! Ahí está el palo, oíste. ¡Un saco! Yo te lo dije que venimos estúpidos. Te lo dije. ¡Vete! ¡Vete! ¡Dame! 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 ¡D 9. ¡De nuevo! ¡D 2! ¡D 2! Sí, bando, sí, bando. ¡D 2! ¡D 2! ¡Mili! ¡Fuerza! 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 ¡Roman! 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 ¡Fuerza! 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 ¡Tú quieres! ¡Vamos a jugarlo! ¡Tú tienes el dedo bajado! ¡Tú tienes el dedo bajado! ¡Tú eres como los que me tiran! Yo que fallaste, papá. ¡No bloqueaste, no bloqueaste! ¡Un pelo! ¡Wow! ¡Wow! 24. ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Bien! El pase para atrás. ¡Bien! 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 ¡Un triple y se acaba! ¡Se acabó! ¡Bien! 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 ¡2 a 0, cabrón! ¡Qué fácil! ¡Qué jade ni jade! ¡Hasta la música, cabrón! que acaba de pasar pero acaban de comer el culo cuando se habla de baloncesto tiene que mencionar a los tipos pero sabes que es un cabrón te voy para el carajo tú no llenas nada y ahora yo también y cuando tú quieras ok y qué pasó aquí y qué pasó aquí y la metí Chico, Joe usted está salvando el culo. Y todos los tipos que metí tú eres ciego. Jade, tú eres ciego. Jade, tú eres ciego. Oye, estivo, rompimos aquí en toda alta. Oye, ¿qué pasó? Me da alta, me da alta, me da alta. Rompimos súper duro. Jade va a jugar contra nosotros pronto. Pero aparte un huevo más. Es más que rompe a PR, Jade, la porquería. No voy a decir nada, no voy a decir nada. Lo vamos a ver pronto en la ganchi y lo voy a explotar. ¿Cuánto ustedes quisieran ver yo rompiendo a Jade uno para uno? ¡Eee! ¡Eee! Los niños lo quieren ver. ¿Qué no, papi? No, papi. Ah, pues tú eres ciego. No, papi. Tú eres ciego también. Papi, gracias, estamos activos, mi amor. Sí, estamos activos, ¿viste? Gracias por el apoyo, bro. Yo por estar aquí. Macho, ¿qué? Debe ser ahí el defecto en Jade todavía, ¿viste? ¡Qué vibra! Gracias a todos los que están aquí, por el apoyo. ¡Qué vibra de hoy! En el evento del Broadway. Yo soy merdo. Venga, con la tía aquí que yo voy a ver esto. ¡Eee! 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 Si tu tienes un sueño... Un pelote encima, vamos a empezar. Fueras alguien que estaba en una habitación con chavos en depresión. Habían perdido en la vida y mirad esto. Vamos a partir a uno porque le cogía a dos, no a uno. Le cogía a dos, papi. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Arrevecha! No sabe que lleva el final de... ¡Bien! ¡Bien! ¡Se acaba de estar duro! ¡Que la tire! ¡Esto es bien rápido cabrón! ¿Viste eso? La velocidad de la luz. Ese cabrón es tan grande que aquí no la mete. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver!